Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva reseña para cita de libros. Estamos en tiempos de Eurocopa, estamos en tiempos de Copa América, por eso quería hablar de literatura, por supuesto, pero también de fútbol. En este caso, un libro muy especial publicado el año pasado desde La Boca, por los colores ya podrán adivinar que se trata de un texto sobre Boca Juniors, este equipo emblemático argentino que tiene hinchas obviamente no solamente en Argentina, sino también en el resto del mundo. Un fanatismo increíble que se vive cuando se está allí en ese mítico estadio de La Bombonera. Es un libro que cuenta distintas historias sobre este fanatismo. Este fue escrito por Martin Cohen y Ricardo Cohen. El subtítulo es Cuando lo extraordinario se vuelve normal para que se hagan una idea. Cuenta la historia de un pase de Riquelmi y un gol de Palermo que reviven a un hombre que incumple la orden del médico de no ir a la cancha por un pico de estrés. Un sobrino que es secuestrado por su tío para ser integrado formalmente al mundo Boca. Un docente que se excusa de examinar a un alumno al ver su vestimenta, entre otros. Quería leer una parte también de una historia que se cuenta allí de un hombre que vive en Buenos Aires, toma un taxi hacia el centro y el taxista le cuenta, ambos son hinchas de boca, y el taxista le cuenta que va a tener que dejar su abono en el estadio, porque ya no lo puede pagar. ¿Y qué es lo que hace este hombre, este oficinista? Llama a la oficina, pide que le preparan algo de la caja chica del dinero, y cuando llegan a la empresa baja el dinero para el taxista y se lo da para que él pueda renovar sus montos. Y luego se van encontrando distintos días en la cancha y el taxista algunas veces le da algo, algunas veces otra cosa no. Montos pequeños para devolver ese préstamo que obviamente se lo va comiendo la inflación. Por eso este libro habla de un efecto de confraternización instantánea que se produce cuando un hincha de boca se encuentra con otro hincha de boca. Cuando descubre, cuando se entera de que el otro es hincha de boca como él. Puede pasar cuando dos compatriotas se encuentran en algún país extraño y remoto, pero no es lo mismo. Porque esta otra identidad, esta otra forma de pertenencia, como advirtieron aquellos funcionarios del puerto de Motivideo, no admite ser comparada con otras. Desde la boca, Martín Coan, Ricardo Coen, te lo recomiendo, imperdible para los hinchas de este club. Soy Marco Fajardo y esta es una nueva reseña de Cita del Líor.